Estamos incorporando nuevos 15 móviles para la dirección de tránsito, para lo que es netamente el centro de operaciones Tigre, los móviles del COT, alerta Tigre, instalación de botones de pánico y asistencia a la víctima. Móviles que se suman a los más de 100 que ya están recorriendo las calles de Tigre y que llevan a brindar más seguridad a los vecinos de Tigre. Ocuparse de algo que no es un deber del municipio, que es un deber indelegable del Estado provincial, pero que en Tigre el Intendente a través de la Secretaría de Protección Ciudadana se hace cargo de la seguridad de sus vecinos, dándole pelea día a día a la inseguridad.